Hola, soy Ramsés Álvarez, asesor inmobiliario e inversionista desde el 2008. He trabajado en la zona de Apodaca, San Nicolás, Guadalupe y la zona de Villa de Juárez. Hoy por hoy quiero darte el informe de lo que está pasando en el mercado de bienes raíces, a ti que eres propietario o que buscas comprar una propiedad en la zona para inversión. Hoy por hoy está pasando lo siguiente. Tuvimos una burbuja inmobiliaria en la zona oriente de la ciudad por las aperturas de las empresas Ternium y Kia. Hubo muy buenas rentas, los inquilinos estuvieron fluyendo mucho, que eran contratistas, equipos de construcción de las empresas que te estoy comentando y subsidiarias. Hoy por hoy esa burbuja ya terminó. Entonces si tú estás pensando comprar para inversión aquí en la zona, te recomiendo que cheques bien los precios de renta con un asesor inmobiliario especializado. ¿Por qué? Porque es muy común que ahorita todavía existan propiedades que se están anunciando en precios de los años 2014 y 2015, que fue cuando duró todo ese auge. Si quieres comprar para inversión, comunícate con nosotros. Tenemos un equipo de especialistas, asesores certificados, que pueden ayudarte a elegir la casa correcta para tu rentabilidad. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.